Hola, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Bueno, en realidad no es que no quiere dar declaraciones, sino que anoche tuve un evento hasta altas horas de la madrugada y se encuentra descansando y me solicitó que comentara sobre el tema, ¿no? Así que estamos a la orden. ¿Qué fue lo que ocurrió? Claro que sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y me alegro que haya tenido un evento finalmente anoche, pero ¿qué fue lo que ocurrió y que generó toda esta polémica en las redes sociales? Sí, bueno, mira, ese día, el día jueves 14, estábamos presentándonos en una discoteca de la 24 de diciembre y a eso de las nueve y media de la noche se apersonaron dos inspectores de la alcaldía de Panamá, junto con un comisionado de la Policía Nacional, a solicitar los permisos de operación de la discoteca. El dueño de la discoteca se los mostró, se mostró todo lo que eran los permisos de operación para dichas actividades que se realizan ahí, ya que era la reapertura. Entonces, de ahí, ellos empezaron a solicitar un permiso especial para presentación de artistas, que nosotros nos dejó un poco sorprendidos porque para dicho local nunca se había solicitado este tipo de permiso. Ni siquiera sabíamos que existía o que se aplicaba. Entonces, nos solicitaron que no estábamos contando con Policía Nacional cuando había, para este tipo de locales, lo que es bares, discotecas, casinos, puedes utilizar Policía Privada. Allá habían seis unidades de Policía Privada. Nos dieron diez minutos para que llamáramos, así fueron las palabras textuales de la persona que fue allá. Nos dieron diez minutos para que llamáramos a quien quisiéramos y que el evento se iba a detener. Entonces, nosotros tratamos de localizar a cualquier cantidad de personas para saber qué estaba pasando y al final nos ordenaron desalojar el local. Ellos están dando unas declaraciones en la televisión que me parecen muy irresponsables, ya que están hablando de un permiso que se estableció en el año 2016. Si es verdad que ese permiso existe, más no se aplica a ningún centro, porque lleva un grupo de requerimientos que más que todo se aplica para cuando es presentaciones de artistas internacionales. Tal que es el caso de la colocación de una ambulancia, unidades de la policía, porque son eventos más masivos. Ahora, ellos como ya, como decimos en buen panameño, metieron la pata al dar esas declaraciones y subir un post en la página de la alcaldía que a los diez minutos de haberlo subido lo eliminaron. Ellos están dando unas declaraciones donde dicen que había más de dos mil personas cuando el local, ni aunque nosotros quisiéramos, le cabe esa capacidad de personas. O sea, eran muchísimo menos, no llegaban a 700 personas. Podrían haber llegado a mil personas con la gente que estaba afuera, que se quedó por fuera, pero ya eso es como un pataleo, por así decirlo, para ellos darle valor a su acto. A su acto. En tal caso, tampoco nosotros nos hemos asesorado. Ellos tenían que asistir. ¿Qué les han dicho los abogados? Porque lo que pasa es que hay tanta reglamentación nueva con todo el tema del COVID y al final ni siquiera sabemos qué cosas siguen vigentes y qué decretos no han sido derogados. Que yo creo que por ahí también empieza el enredo, ¿no? El enredo empieza exacto porque, o sea, es que ellos tienen que hacer las cosas bien. Cuando ellos van a un tipo de estos operativos, ellos tienen que asistir con el MinSA, primero, porque estamos en tiempo de pandemia. Segundo, tienen que asistir con la Policía Nacional, con la Alcaldía y con un juez de paz de la región. Ellos solamente asistieron un inspector, dos inspectores, perdón, dos inspectores y un comisionado. La gente del MinSA nunca se apareció porque al yo hablar con el director me dice que no había ningún operativo para realizar en esta área. No aparecieron con el juez de paz, que es algo ilegal de tener un evento sin estar un juez de paz de la región. Entonces, es una cantidad de cosas que han dicho como para encubrirse y darle como valor a lo que ellos dicen que es lo correcto y lo que nosotros estamos haciendo es lo incorrecto. Me parece una manera muy responsable de esas personas que están detrás de ir a un evento a las nueve y media de la noche a pedir un permiso que no se aplicaba, primero que todo. Y entonces, bueno, lastimosamente fue una afectación bien grande. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto han perdido ustedes en esa actividad? Pues, cifra una cifra alta, te puedo decir, porque estamos ya con el grupo de abogados en el tema de lo que vamos a proceder legalmente, acordando los números que son en realidad. ¿Proceder legalmente en contra de? En contra de la alcaldía, en contra de la alcaldía, porque ellos no tenían en ningún momento que suspender primero el evento, porque este evento, ellos podían llamar a una situación o imponer una multa. Segundo, no podían detener el evento porque no fueron con el juez de paz. Y tercero, que ellos están haciendo un sinnúmero de cosas que nunca pasaron en el evento. O sea, me da, por decirlo así, pena ajena a todo lo que están hablando, cosas que no fueron para tratar de ellos cubrirse y decir que, o sea, que afectan al panameño, al panameño. O sea, ellos sienten, nosotros sentimos que la persecución es en contra del señor Rupiano Vergara. ¿Y por qué sería esa persecución? Porque no es lógico de que tú te presentes a un local a las nueve y media de la noche, cuando ya estamos por arrancar a pedir algo que no se solicitaba en ningún lado. O sea, todo este fin de semana hubieron cualquier cantidad de eventos a nivel nacional, a nivel nacional, y no solamente fueron exactamente al evento del piano Vergara, ya es la segunda vez que nos pasa. Y eso es realmente preocupante porque si es con relación a una figura tan connotada como el señor Rupiano Vergara, no quiero ni imaginarme lo que pudiera pasar con otros músicos también. Es decir, esto ya no es la primera vez que ocurre, es la segunda vez. Yo no quiero pensar que es algo personal, pero también le iba a preguntar cómo se están viendo afectados los otros bailes típicos, estos eventos, a los que acude gran cantidad de personas. En cuanto a estas medidas, ¿todavía siguen afectados? Claro que sí. Nosotros fuimos el primer grupo que resultamos afectados. Desde el mes de marzo apenas inició esto de la pandemia, y somos el último grupo que nos van a reabrir en sí como se debería. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas de la mejor manera, solicitando la tarjeta de vacunación. Ahorita, en todos los eventos, por lo menos del señor Rupiano Vergara, se está solicitando la tarjeta de vacunación y las dos dosis para tratar de contribuir en algo a que todo se reactive correctamente. Entonces, nos da mucha pena de que haya funcionarios, de que no valoren esto y simplemente lo hagan por un capricho o por un mandato de terceras personas. Y ahí es lo preocupante, realmente. Toda esta confusión de medidas y conjunto de medidas, no sabemos, como dice Alexandra, las cosas que todavía se mantienen y las que no. Y que sea exactamente lo que usted menciona, funcionarios que por un capricho llegan al evento y provocan esta situación que conmociona realmente a los asistentes. Y yo creo que el tema de lo ocurrido con Rupiano Vergara el fin de semana levantó voces de protesta que dicen que hasta cuándo va a estar vigente el estado de emergencia, que arropados con ese manto del estado de emergencia decretado al inicio de la pandemia, el gobierno sigue tomando decisiones que rayan en lo legal. Yo creo que es un tema al cual le tenemos que seguir la pista y seguir recogiendo opiniones en ese sentido, Mirna. Usted nos dice, señor Vergara, que van a proceder legalmente. Por supuesto que sí. Contra la legalidad. Por supuesto que sí, que vamos a proceder legalmente. Entre el día de hoy y mañana vamos a presentar una demanda por daño y perjuicio al evento. Y bueno, tenemos que hacerlo porque nosotros nos sentimos en el derecho de que la afectación fue bien grande. Y para darle un mensaje a los funcionarios públicos a que hagan las cosas correctamente. Ayer tuvieron otro evento. En ese evento no tuvieron ningún problema, no les pidieron ningún requisito adicional de esos medio brujos. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? ¿Por qué ayer sí pudieron tener este evento? No, mira, nosotros nos presentamos el jueves ahí en la discoteca. El viernes y sábado estuvimos en Chiriquí, pero el señor Ulpiano ya se siente como acosado, por así decirlo, que él sentía miedo de ir a la presentación. En Chiriquí, o sea, estábamos en Volcán el viernes y el evento estaba llenísimo. Se estaba solicitando la tarjeta de vacunación a todas las personas y muchas personas que no llevaban, que solo llevaban una dosis, se rebotaban, por así decirlo. Y llegó un momento que tú sentías en el ambiente, perdón, el estrés, cuando apareció la gente del MINSA. Todo el mundo salió a correr, los bartenders, los saloneros, empezaron a correr, póngase la mascarilla, por favor, porque dentro de tu burbuja tú puedes estar sentado sin la mascarilla. Pero se sentía una tensión no agradable porque tú no sabes si es que van a detener el evento por X razón. Igual el sábado estuvimos en Chiriquí y se manejaba un ambiente pesado, no era como de relajación porque tú no sabías qué era lo que iba a pasar. Ayer domingo igual, ya tú estás en ese momento de que tú sientes que el evento puede ir como no puede ir. Entonces tú tienes un daño ya psicológico como artista y como empresario porque tú no estás haciendo una inversión tan alta para no cumplir con los permisos. Es que a mí no me cabe en la cabeza de que un funcionario piense de que en tiempo de pandemia, como está la situación tan golpeada en la economía, tú vayas a realizar un permiso, perdón, a realizar una actividad de lo que sea sin contar con los permisos para que te vayan a dañar dicho evento. O sea, eso está ilógico. Y eso impacta también, me imagino, que en el público que quiere o no quiera ir porque tendrán ese temor también de esa función policial a veces también que ejercen algunos funcionarios y que realmente pues amedrenta y causa esa situación. Y me imagino que también impacta a los músicos, a todos los que van a formar parte del evento en sí. Es que un grupo de personas es una cadena, o sea, no solamente afectan al artista, afectan a los músicos, afectan a todo el personal que trabaja en ese evento. Eso va amarrado de muchísima gente que se ve afectada. Entonces, eso mismo se lo decimos nosotros. Oye, por favor, vamos a... Mira, que llegamos al punto de decirle, ok, este es un permiso que nosotros no sabíamos. Él me comenta que la ignorancia de la norma no me exime de la responsabilidad. Ok, está muy bien. Llegamos al punto de decirle, si nosotros no sabíamos que están aplicando un permiso que a nadie se lo aplica, vamos a parar la presentación del artista, pero la discoteca, como sí, cumpliendo con todos sus permisos, puede continuar la operación. Y la idea era de que la persona que había ido a ver al artista y bueno, pues se sentía como que no se había presentado, le íbamos a regresar su dinero. Y el que quería seguir rumbeando, como decimos aquí en Panamá, lo hiciera. Pero no, no. Simplemente dijeron, no, hoy tú aquí no vas a tener ningún tipo de actividad. Y así se cortó el evento. Tuvimos que regresar todo el dinero para cumplir con el público. Ya es la segunda vez, como te dije, la primera vez tuvimos que realizar otro evento cuando pararon el primero para compensar a las personas que habían asistido. Entonces, es un doble gasto que tú tienes con una sola actividad. O sea, eso es pérdida por todos lados. Y no nos parece justo de que uno se tenga que quedar callado cuando uno no está haciendo las cosas mal, si no son ellos. Bueno, le agradecemos, Panito Vergara, esta mañana con nosotros, hijo de Ulpiano Vergara, contándonos el estrés que viven con todas las presentaciones que tienen y la segunda vez que le suspenden una presentación importante. Vamos a estar dándole seguimiento a la evolución de esta noticia. Y por supuesto, es solo un ejemplo de lo que sienten muchos artistas panameños que están tratando de salir adelante de la crisis económica provocada por esta pandemia. Nuestra solidaridad y apoyo aquí en Radio Panamá y quedamos pendientes con ustedes. Muchas gracias. Saludos.